Jajaja Dios marica pásate de eso ¿no? Pablo me dijo... ¿Quieres que paso reforzé y... ...y... 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 ... ... ... ... Fran García ... ... ... ... Siempre estamos en el parque, mi hermano esto es un desfase Vamos a hacer los ricos madre, pa' que las niñas lo bailen Tenemos al barrio prendido, porque de tu ellos me río Siempre estamos activos amigo, porque tu es un paraíso Tenemos la cro' a punto de mira, tenemos chiquillas haciéndonos fila Hacemos la movie que esto no es mentira, siempre en el barrio senta en una silla Puta ven, tengo lo que imaginas, no nos hace falta el vestido de adidas Siempre intentando hacer kilipolletes, eres un niñazo a ver cuando creces Tenemos todo, lo que tu quieres No nos hace falta, tener un Mercedes Ya ni nos metemos en lío, porque estoy puesto en lo mío Ay dios mío, que ha pasado, la lengua la hemos cortao' Empezamos desde arriba, no nos pusimos en fila Esto es duro día a día, para mantenerse encima Siempre estoy puesto pa' mí, los chivas hablan por ahí Como sigas diciendo cosas, sacamos las armas pa' ti Si vacila, hazlo bien, las mami nos gritan amén Trabajando duro en esto, pa' dar a los míos de comer Vamos a hacerlo, bien rico mami Siempre estamos en el parque, mi hermano esto es un desfase Vamos a hacerlo rico madre, pa' que la niña lo bailen Tenemos el barrio prendido, porque de esto yo me río Siempre estamos activos míos, porque es todo un paraíso Esto es fácil, vente mami Traigo al parce y hacemos un party Tenemos la movie y un par de filas, tenemos poder A ver si lo asimila lo nuestro real Lo tuyo me tira, siempre controlando desde nuestra esquina La delincuencia, lo que no tiene, tenemos la onda Y la KTM, eh eh Siempre estoy yo con los míos, de esta gente yo me río Por todo lo que hemos sufrido, y ahora estoy puesto a los míos Ahora bien que hemos ganado, nos pusimos al otro lado Dale bro, estás cansado Franny y yo siempre la armamos Baby, es fácil, ponte pa' mi Franny Chapa lo hacemos, tranqui Enrolamos Philly Plain Siempre ready in Spain Como te me pongas tontito, te vamos a hacer pain, 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 pain Thank God, for to speak Gracias, gracias Gracias, gracias